Desinfectante para ropa de cama Agregando 3 cucharadas de suavizante de ropa Puedes utilizar el casero o puedes utilizar uno comercial Como alguna gente no sabe como hacer el casero Vamos a utilizar comercial en esta ocasión Solamente agregaremos 3 Otros lo prefieren un poquito más por el aroma Pero es cuestión de gustos La marca no importa El que tú tengas te vendrá muy bien Ahora a nuestra mezcla Solamente vamos a agregarle una pizca de fécula de maíz Lo que alcances a agarrar con tu dedo Puedes usarle una o dos Yo le voy a echar dos pizcas Y eso es todo Agregaremos dos cucharadas de alcohol Y por último dos tazas de agua caliente Ahora solamente mezclamos muy bien Vamos a esperar unos minutos a que nuestra mezcla enfríe un poquito Unos 10 minutos para envasar Listo Ahora vamos a envasar Ya no está tan caliente nuestra mezcla Ahora sí En un momento más les voy a mostrar cómo lo utilizo Para que veas lo fácil que es Y los grandes beneficios que nos va a traer Aparte que nos va a dejar un rico olor Vamos a desinfectar nuestra ropa de cama Y así rociamos nuestro spray En la cama En las sábanas mejor dicho En las almohadas Y aparte que le va a dejar un rico olor Van a quedar desinfectadas Nos vemos hasta el próximo video Que estén muy bien Bye ¡Gracias!